Se la lleva ahora Castro, Castro intenta tocar para Lope, corta al fondo Nicolás Ayala, deriva el balón rápidamente en el Chori, Chori la toca otra vez para quien, para el futbolista, ahí está, le pegó el Borbas, gol, 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 River, gran jugada del Chori, que se ensuciaba un poco pero prefiere tocarlo, ve solo prácticamente al futbolista Tiago Borbas, el Chori Castro le mete un pase como con el guante, como con la mano, Tiago Borbas la apaga, la deja picar y saca un derechazo contra el palo izquierdo del arquero guirín que nada puede hacer y en 24 minutos, River 1, Plaza Colonia 0. Lo decimos desde que arrancó el partido, el futbolista con mayor movilidad que tiene River Plate ha sido Tiago Borbas hasta el momento, ha tenido todas las chances, los remates al arco, los pocos que hubo, los que están teniendo a lo largo de este partido, le quedó una por derecha, definió de volea, como vino, guirín, se le pasó por el primer palo, no pudo responder tanto porque fue un balazo realmente, el tiro de Tiago Borbas. El gurí de la casa abre el marcador para el conjunto arcenero en casa. Valentín Putilana, ¿cómo vivió este gol el Chavo Díaz abajo? De este tiro, planifico, planifico y tengo éxito, eso mismo acaba de vivir Gustavo Díaz, planificar, planificar para encontrar él. Esto del otro lado de la vereda es un balazo de agua helada, no llega a ser frío. Se conviene con el balón Urreta Vizcaya, mandó la flota para Borbas, sigue Borbas, definió Borbas y sigue Urreta. Gol de River, Urreta Vizcaya, gran pase que habían metido el 21 para que Tiago Borbas defina ante la salida de Guirín, la toca corta. Y antes que veía que no iba a entrar, que no podía entrar o que iba con mucha delicadeza, Urreta Vizcaya se manda un pique a los rayos, como le dicen. Y la toca, la manda al fondo del arco y en 53 minutos, River 2, Plaza Colonia 0. Dejaron por el camino a Guirín, entre los dos la mandaron a guardar, pero en esa pelea por a ver quién hacía el gol, a mí me da la sensación de que ninguno de los jueces, tanto Ribeiro como en línea, están seguros de lo que sucedió. Muy probablemente el VAR esté haciendo de las suyas para trazar nuevamente la línea y ver si fue Osay, Ribeiro todavía no había apuntado al medio. Ahora sí, parece que se confirma el gol.